Pocos lo aceptan públicamente, pero el éxodo de militantes y cuadros del PRI es permanente. Un día sí y el otro también. Conocemos casos de priistas que abandonan las filas del partido por falta de liderazgo y abandono de su dirigencia. El 10 de febrero, la alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, Clara Luz Flores, renunció al partido después de una militancia de 22 años. Pero la cosa no para. El alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, está en las mismas. Se trata de una baja muy sensible porque Coajimalpa era la única plaza que le quedaba al partido en la capital. Sobre las razones de las renuncias no hay mucho que buscarle. En el tricolor priva la desesperanza. El mejor ejemplo es el distanciamiento entre la secretaria general del SEM, Carolina Veguiano, y su presidente Alejandro Moreno Cárdenas. Y de los gobernadores priistas mejor ni hablamos. Ellos dan por hecho que no tienen dirigente y cada quien ve para su santo.